Festejar el paso de los años es bueno para las instituciones y para las personas, aunque tenga un cuantísimo diferente. Con los años las instituciones se enfianzan, se consolidan, consolidan todas sus autoridades, se pulen, se analizan y se corrigen los desvíos mediante acciones correctivas, pero fundamentalmente se consolidan los grupos humanos y siempre del seno de la institución surge un nuevo líder que va a tomar la aposta y llevar hacia adelante lo que piensa ese grupo humano. Esa es una cuesta positiva, es una cuesta progresiva. En cambio en las personas la cuesta es agresiva, somos perseveros, somos definidos en una realidad en un escenario cósmico, por eso es importante que las metas individuales estén superitadas a las metas colectivas. Eso es lo importante porque eso es lo que trasciende. Por más intereses particulares positivos, siempre deben subordinarse a los intereses colectivos. Por eso doy mi profundo agradecimiento a la Universidad Tecnológica Nacional por brindarme el escenario necesario para desarrollarme confesionalmente. Y también los medios con los cuales sí metí mi progreso y desarrollo como docente y como decano en esta última etapa. Etapa en la cual me inicié con todos mis temores y mis dudas ante la responsabilidad y la libertad depositadas en mí. Por eso mi profundo agradecimiento a la botella.